Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy voy a estar decorando mi sala de otoño y bueno si eres nueva por aquí te doy la bienvenida, mi nombre es Olga y considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno por ahí está mi bebé haciendo un poquito de ruido y bueno chicas sin más nada que hablar vamos a comenzar a ver cómo nos queda esta sala de bonita y bueno mis bellezas por acá estoy mostrándoles las decoraciones que estaré utilizando para mi decoración de la sala y la chimenea también y bueno chicas esta es la mesa que estuve comprando en la tienda de Amazon Música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz